Y que... Vale, tenemos doble enfrentamiento contra el Valladolid en Copa Tenemos Champions, tenemos Liga Y tenemos estornudos, por lo visto, también Bueno, empezamos el episodio, ¿vale? Contra el Valladolid Un doble enfrentamiento en Copa, como estáis viendo Vamos a preparar el equipo para este primer partido Y lo vemos ahora Aquí veis el equipo, ¿vale? Con bastantes cambios Hemos metido tres reservas en este partido Como son Dani Alves, Pedro León y Rodrigo 13, quien es el capitán Tenemos 91 de espíritu Y vamos allá al partido contra el Valladolid, ¿vale? Tengo bastantes reservas porque al final es un partido de Copa Y oye Sí que verá que nos podría haber tocado... Ah, no, iba a decir Nos podría haber tocado un equipo de segunda, ¿no? Que no está la segunda división Por eso no nos ha tocado un equipo de segunda Bueno, nos ha tocado el Valladolid, que es uno de los equipos más fuertes Y esto nos permite, pues, dar oportunidades A otros jugadores Looney sube 74 de media Pero vamos, ya es tarde para subir de media Looney está con un pie fuera Es una realidad De hecho, hemos fichado ya el Hadari Y... Podríamos haber fichado Buffon Quizá para la próxima temporada lo fichemos Partido de vuelta Preparamos al equipo 94 de espíritu Juegan ahora de reserva Rodrigo, Forlán, Pedro León Entra Chavi por ahí Grimaldo Álabas de central lo he puesto Que para portería Muchos cambios para este segundo partido Para este partido de vuelta contra el Valladolid Y ahí tenemos la victoria Por 3-5 2-0 en casa 3-5 fuera Joder, 3-5 Qué resultado tan... Tan abultado, ¿no? No sé, hemos pasado, ¿vale? Hemos pasado hoy con cuatro goles de diferencia Así que tampoco nos vamos a quejar mucho Llega el partido contra el Salke 0-4 Y este va a ser el partido que hagamos en modo entrenador En este episodio Vale, me parece un partido interesante Eh... Partido de Champions Fuera de casa Contra uno de los equipos más potentes Eh... Del grupo Está el Salke Está el United también por ahí Pero contra el United No creo que vayamos a jugar hoy Así que nada Jugaremos este partido contra el Salke Y... Sin más Vamos a ir a preparar al equipo 83 de espíritu Vale, este es el equipo Eh... No he puesto a Messi ni a otro Este que tiene capitán Para que el espíritu suba más todavía Y como veis por ahí Entra Vinicius Entra Embele Entra Xavi Entra Dani Alves Y entra el Hadari En la portería 83 de espíritu Como veis Vamos a por el Salke Bueno, aquí estamos en el estadio del Salke Que es uno de los pocos estadios Oficiales de este juego Y bueno, pues Dos de los equipos Más fuertes del juego, ¿no? Por el hecho de que Son los licenciados O sea, vemos al Salke Vemos al Barça Y vemos que me he metido Que no me he metido en modo entrenador No jodas Hostia, no jodas Esto sí que no me lo esperaba Que no me he metido en modo entrenador Hostia Hostia, que no me he metido en modo entrenador, tío Eh... Bueno, pues nos va a tocar jugar contra el Salke Así Nos va a tocar jugar contra el Salke Eh... Vale, pues espero no liarla mucho Eh... Ya la he liado suficiente Metiéndome a jugar este partido Madre mía Entre el episodio anterior Que no guarde la partida Y en este Que me he metido a jugar en vez de en modo entrenador Vaya tela Uy, qué balón de Vinicius Qué balón de Vinicius Que bien la engancha divada de golea Y marcamos el primer gol al Salke Vinicius de nuevo con Dybala Y Dybala dentro del área Que no falla Y que marca el segundo gol Nos vamos 0-2 al descanso Ahora en este partido Que no debería estar jugando Y sí En modo entrenador Pero bueno Eh... ¿Qué queréis que haga? La he liado, tío La he liado Bueno, de todas formas Hacía mucho tiempo que no habíamos un partido jugado Y sí que es verdad Que este partido era difícil Y tendríamos que haberlo hecho en modo entrenador Pero bueno Eh... Ya la he liado Pues muy bien Le queda ahí el rebote al delantero del Salke Y nos marca el 1-2 Eh... Muy bien Sí Qué asco de juego En serio Qué asco de juego, tío Qué asco de juego, tío Qué asco de juego En serio Es que es increíble Mirad Ahí toca la primera Pelotazo arriba Y estoy ahí Entrándole con Alaba Y en serio Le paso por delante Dos veces Le paso por delante Dos veces Y no le quito el balón Y después el tiro a la escuadra Imparable 2-2 Me acaba de empatar el Salke Un partido que estaba Completamente controlado, tío Mbappé ¿Puedes estar más lento, por favor, tío? Si hubiese estado rápido Llegar de sobra Si estaba solo, tío Madre mía De verdad Yo no entiendo este juego Puz Es el mejor delantero del mundo Es que Es que no tiene sentido Es que No tiene sentido No tiene sentido Mira, vamos a pasar de este partido Porque es que no tiene sentido En serio No tiene sentido Estoy ganando el partido Dos a cero Facilísimo Facilísimo Y me marca dos goles ahí De mierda El Salke, tío Me marca dos goles De mierda, tío El primero Es que el primero No recuerdo ni cómo ha sido el primero Pero vamos El segundo ha sido una mierda, tío Le he pasado con Alaba por delante Y no le he quitado el balón Es que he pasado con Alaba Por delante del tío Del delantero Y no le ha quitado el balón ¿Por qué? En fin Voy a Tenemos partido contra el Betis 96 de espíritu Vinicius por ahí Arthur Dembele Alves Doms creo que también estaba Vamos al partido En serio Lo de antes Es que Es que este juego, tío Te hace cosas muy raras, tío Que cada vez que te tira Te marca, tío Y encima es muy difícil Quitarle el balón Es que No entiendo No entiendo Y el primer gol Como digo No sé ni cómo ha sido el primer gol Es que No sé No sé No sé Porque es que pensaba que ese gol No iba a tener ninguna importancia Ah, bueno, sí El primero ha sido de rebote, ¿no? De un rebote que se ha llevado Dentro del área Claro, el primero ha sido Un rebote que se ha llevado Dentro del área Y el segundo ha sido Pero un pelotazo arriba Y pasándole por delante Con Alaba Y sin quitarle el balón Partido contra Sevilla 96 espíritu Un nuevo equipo Bueno, veis por ahí Los cambios El partido contra Sevilla Vamos a por ello, tío Vamos a saltar Y de momento Llevamos 7 victorias En 7 partidos de liga También llevábamos 2 victorias En 2 partidos de Champions Hasta que me he metido En este partido a jugar En vez de en modo entrenador Y nos hemos encontrado Con un salque de mierda Que nos ha llegado 2 veces Y nos hemos marcado 2 goles de mierda Primero de rebote Y el segundo Con un gol falsísimo En el que no he podido robarle el balón Y voy a callarme ya Vamos a dejar ya El partido de salque atrás Porque es que si no Es que se va a liar aquí Vamos a ver Porque tenemos convocatoria De la selección No sé si voy a hacer algún cambio La verdad No sé si voy a hacer algún cambio De la selección No sé Me habéis dicho que Santi Mía Tiene 84 de delanteros ¿Me lo tengo que creer? Pues no lo sé No sé si me lo tengo que creer Pero tampoco perdemos nada Por probar, ¿no? Vale Normalmente lo que hacemos Es que no cambiamos la convocatoria Porque son 3 convocatorias seguidas Y solo cambiamos la última Pero bueno Vamos a meter en esta Santi Mina Vamos a quitar a Munir Que es el delantero con menos media Y veremos si Santi Mina Tiene 84 de delantero O no Eso es lo que me habéis dicho Otra cosa Como digo Es que sea verdad Vamos a avanzar Y cuando lleguen los partidos A la selección Pues miraremos si eso es verdad O no Tenemos aquí algo en mi equipo ¿Qué pasa? La oferta Ah bueno Creo que esto llegaron Creo que estas ofertas Llegaron en el episodio anterior Y no las vimos Pedro León Vale Tenemos una oferta de cesión Por Pedro León La vamos a poner de 6 meses Lo primero Porque si se va a ir En el mercado de invierno Prefiero que solo se vaya Hasta mitad Hasta la Hasta el final de temporada Y le vamos a subir un poco La cuota de traspaso Mismo pasa Pasa lo mismo Con Sergio García Vamos a ponerle aquí Esto de 6 meses Y el último Que acaba de recibir oferta Que es Forlan Del PSV Vale También le vamos a poner En 6 meses Y le vamos a subir un poco La cuota de traspaso Vale Pues estos 3 jugadores Parece que se van a ir cedidos Es lo mejor que pueden hacer Y seguirán hasta final de temporada Vale Que es Es lo mejor Es que es lo mejor Que se vayan hasta final de temporada No quiero que se vayan Una temporada Y que vuelvan después La próxima temporada En el mercado de invierno Que no podamos cederlos En ese mercado de invierno Y que nos lo quedemos Hasta final de temporada Sin tener minutos Más o menos Como está pasando ahora Aquí Bueno Aquí está el jugador No se dice Los jugadores convocados Vamos a seguir avanzando Y tenemos un partido Contra Villarreal Hay algo antes del partido Algún rol en el equipo Alguien que sube Bruno Sube el Bruno lateral A 79 de media Ese jugador Está bastante bien Vale Que decirlo Está bastante bien Pero al mes Tiene 78 Tampoco anda muy lejos Preparamos el equipo Para este partido Contra Villarreal Y continuamos 92 espíritu Aquí lo veis Kepa Alves por ahí Alves está teniendo Bastante importancia Pero es que Casi siempre está bien Y cuando Kimmich a lo mejor Pues está medio O está mal Semedo Tampoco está bien Entonces Bueno Pongo a Alves Que para algo está en el equipo Y que al final va a ser importante Semedo ya ha bajado de media Y hay que ir buscándole una salida Aquí vemos un partido En este mes de octubre Contra Salke Empatados Maravilloso Pero vamos a ver el partido Otra vez contra Salke Y quiero reventar Quiero que mi equipo Revienta a Salke Que le meta 3, 4, 5 goles 7 goles En serio No sé Me ha dado mucho asco Lo de antes Me ha dado mucho asco Lo de antes Y me gustaría Que mi equipo Metiese 7 goles Al Salke Y si pueden ser 10 Que meta 10 goles Que humille al equipo Que humille al Salke En serio Lo digo muy en serio Estoy Me ha calentado bastante Me ha calentado bastante el partido A ver Porque tenemos aquí Nuevos jugadores por lo visto A ver Granero ya estaba 74 de media Tiene Granero Ah Que al parecer Mi plantilla ha llegado al límite Al parecer Mi plantilla ha llegado al límite Vale Hay nuevos jugadores Voy a poner Cedibles A todos los que haya nuevos Como tampoco sé cuáles son nuevos Pues vamos a ir mirándolos todos Y los pongo cedibles a todos Jorge Molina Por aquí Carramiz Susa Eta Que ha recibido una oferta Ya están casi todos En 70 de media Vale Yo creo que ya Igual hay que subir El límite De estos jugadores No sé De momento Vamos a dejarlo así Pero igual hay que subir Vale La cesión por Susa Eta Es de 6 meses Que es perfecto Y le vamos a subir Va Quería cancelar Tío Me habría gustado Incluir una opción de compra Y yo creo que ya Estos jugadores Vale Estos jugadores del filial Que no son tan buenos Vamos a empezar a ceder Con opción de compra Vale Vamos a intentar cederlos Y venderlos Vale Por ejemplo Este jugador Este chudorado Pues tiene 71 ¿Ha subido Desde que subió Del filial? Pues seguramente Haya subido Pero está en 71 solo Tío Quizá hay que pensar En ir vendiéndolo ¿No? Y así pues hay que ir Mirando a todos estos jugadores Lo que podemos hacer Claro es que tampoco Tenemos espacios infinitos Pero si Si tuviésemos más espacio Ahora mismo El límite en PES Es de 40 Creo que el año pasado Era menos Pero podríamos ir Aguantando a estos jugadores Hasta los 21 23 años Y a partir de ahí Ir vendiendo a todos Estos jugadores Ya iremos viendo La verdad Ya iremos viendo Que hacemos 92 de Espíritu Este es el equipo Para reventar al Salke Y si Digo para reventar al Salke Porque es la intención Saltamos el partido Y 4-2 Venga Bien Bueno Le hemos metido 4 goles Vale Nos han marcado ellos dos Pero les hemos metido 4 Y el Salke Al Carré Es el que ahora mismo Está a 5.6 United Está en la Europa League Vete a la Europa League Anda Que vaya a tener El primer partido de antes Seguimos aquí Mbappé está mejorando Espectacularmente Creo que esto me ha salido antes No sé si era Mbappé Pero no le he echado No le he echado cuenta Dybala sube 93 Otra vez ¿Cuánto va a tardar Esta vez en bajar? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Dos días? Bueno De momento sigue en 93 Habrá que ver cuánto tiempo dura Ha superado la fase de grupos Sí, hemos superado la fase de grupos A ver El empate contra el Salke Fuera No era malo Pero si es malo Después de estar ganando el partido 2-0 Y después de que el Salke Te llegue dos veces En todo el partido En esa situación Si es malo Pero evidentemente El empate Fuera contra el Salke No es un mal resultado Y yo Pues A ver Tampoco voy a decir Que lo habría firmado Pero 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 no me parecía malo Tenemos aquí oferta Por Granero A ver Yo aquí estoy mirando Las cesiones de estos jugadores De filial y tal Pero es que Para acceder a estos jugadores Hay que subirlos al primer equipo Y en el primer equipo No hay sitio Es que en el primer equipo No hay sitio Yo voy a negociar todo esto Muy bien Todo muy bonito Lo vamos a dejar todo preparado Por si ese día es el caso Pero ahora mismo Es imposible Hacer nada con estos jugadores Vale Esto lo comento así Como No sé Como dato Como dato De que estamos negociando esto Pero igual no nos sirve de nada 97 Espíritu Con Dembélé Arthur Semedo Stones Y sin más Nos vamos al partido Contra Girona Después de esto Tendremos parón de selecciones Y nos vamos al parón Con otra victoria Con otra manita Como la del Villarreal 10 victorias En 10 partidos Solo un gol en contra Que ha sido este ¿No? Hemos ganado 5-1 creo Bueno Estamos haciendo una liga Casi perfecta Mbappé Que está ahí Con el potencial Y que sube 90 de media Vinicius También sube A 83 Vale Perfecto Oye Si Mbappé Está desatando potencial Con 89 de media Que tiene ya A mí perfecto Por mí perfecto Vinicius Estrella 3 Uff Está ya fuerte Ofertas por Iago Herrering Novedades con Susaeta A ver Sí Seguimos recibiendo Ofertas por jugadores En filial No sé por qué Las recibimos ahora En mitad de Noviembre Pero bueno Vamos a ir negociando Las Herrering La cesión es de 6 meses Lo vamos a poner aquí 85% Susaeta Supongo que habrán subido Aquí Vamos a intentar que suba Un poco más 87 Y quizá debería haber repetido Ya la opción de compra O quizá es pronto Es que tiene 17 años Es que realmente Seguramente va a subir Seguramente va a subir bastante No sé No sé qué vamos a ir haciendo Con los del filial La verdad Porque el hecho De que estemos tan limitados De sitio No me gusta Tenemos partido Contra el Creugasia Y os quería enseñar esto No sé si voy a enseñar Lo hecho en el episodio anterior Pero bueno Hemos cambiado aquí la formación Y vamos a mirar Santimina Efectivamente Santimina delantero centro Tiene 84 de media Vamos Santimina puede ser perfectamente El delantero centro titular Sí Se nos podría quedar así La selección La verdad Esta podría ser perfectamente Nuestra selección titular Sí Y a partir de aquí Pues vamos a hacer cambios Para este partido Contra Croacia Bueno no os quedáis Que hayan hecho muchos cambios Te he puesto a Thiago Y aquí Pues mirad como está el equipo Están todos en amarillo Y algunos en azul O verde Que son titulares Y Uno rojo Que hay por ahí Que creo que existo Vamos contra Croacia Y ganamos 4-2 a Croacia En este amistoso Vale Este 2 amistoso Evidentemente No los voy a hacer En modo entrenador Porque estamos en medio Del episodio Tenemos ahora Vistoso contra Holanda Y el siguiente partido De liga Seguramente sea el último De este episodio Seguimos aquí con ofertas Por jugadores del filial Y lo que tenemos que hacer Es recibir ofertas Por jugadores que tenemos aquí Y es que A ver Decía antes Que no tenemos sitio Claro No tenemos sitio Porque Se tiene que ir un titi No tenemos sitio Porque se tiene que ir Munir Y no tenemos sitio Porque se tiene que ir Munir Que son solo 3 huecos Pues sí Son solo 3 huecos Tampoco vamos aquí Engañarnos Pero Bueno Son 3 huecos Son 3 jugadores Que nos quitamos encima Vamos a seguir Negociando esto De Estos jugadores Vale A ver Aquí puedo No aquí no puedo negociar Aquí tampoco Con Lucas Pérez Sí que ha recibido oferta También ahora Lucas Pérez Que también lo tenemos Aquí en el filial Ojalá tuviésemos más sitio Ojalá se pudiese ceder A los jugadores del filial Sin tener que subirlos Al primer equipo Porque entonces Mira Cederíamos a estos 3 Cederíamos a Lucas Pérez A Soldado Y Ángel Rangel Y no tendríamos ningún problema Vale No tendríamos ningún problema No puedo negociar con ese Porque estoy negociando Con 5 jugadores Pero si estoy negociando salidas Tío Esto que es nuevo también Ahora o qué 97 de espíritu Con Kovtke Azpilicueta Gaya Por ahí Y vamos contra Holanda Vamos contra Holanda Este segundo amistoso Y ganamos el amistoso también En el anterior Parón Empatamos los dos Y que verdad que No es lo mismo Pero que eran Francia y Alemania No O Alemania e Italia O Bélgica No sé Eran dos selecciones Más potentes Que Holanda Y que Croacia En fin Tenemos aquí Dos Novedades Susa Eta E Iago Herrering A ver Vamos a dejarlo en un 90% La verdad es que estoy haciendo esto Por hacer tiempo con estos jugadores Porque es que ahora mismo Que no sé qué va a pasar con ellos Vamos a seguir Con el partido contra Huesca Vamos a preparar todo Bueno El primer partido Después el Parón He intentado poner jugadores Que no hayan jugado Y bueno Como veis Conexión Vinicius Rodrigo arriba Puede ser interesante Sergio García por ahí Xavi Alves que sigue teniendo minutos Y tenemos un partido Contra el Huesca Que va a salir el último episodio Que va a ser nuestra undécima victoria Y ahí está 5-3 Joder tío Habíamos encajado Un gol En 10 partidos Llega el Huesca Y nos mete 3 Y ha perdido Sí Ha perdido Joder Pero nos ha metido 3 Ha perdido Pero nos ha metido 3 goles El Huesca Pues nada Yo creo que con esto Lo vamos a dejar ya por hoy Mbappé 91 Así me gusta tío Así me gusta Porque estaba viendo Que Dybala estaba subiendo Dybala tenía 93 Neymar tenía 93 Y estaba viendo que Mbappé Pues estaba un poco Y ido por debajo Pero ahora ya 91 Y todavía no ha terminado De esa tal potencial Puede dar Puede dar guerra ahí En cuanto a valoración Kille Mbappé Vamos a seguir Renegociando esto Y sinceramente Creo que con esto Lo vamos a dejar ¿Qué vamos a hacer Con todos estos jugadores Del filial Que ahora mismo Ha tenido oferta? Pues Vamos a dejarlos aquí Con sus ofertas Y ya veremos Qué hacemos con ellos Pero es que tampoco Es que no sé Es que no podemos subir A tantos jugadores Es que no tenemos sitio De hecho mira Es que no me deja Ni de negociar ahora mismo Es que no tenemos sitio Ahora mismo Para subir a estos jugadores Estamos llenos Y como mucho Vamos a vender a 3 Si es que lo vendemos No sé qué haremos Con todos estos jugadores Sinceramente Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau Chau